Y ahora sí, seguimos con las reacciones live. A ti que estás viendo este replay, no te lo voy a decir nada. Pudiste estar galgoleando con nosotros, pero por no tener esa campana activa. O si simplemente eres un suscriptor nuevo, bienvenido a la vuelta. Pero hacemos estos lives o si quieres formar parte de estos en directo, tienes que suscribirte, activar la campana de notificaciones. Tenemos lo nuevo de Anuel AA y Ozuna. Esto se llama Adicto. Este sencillo es de Tiny, está disponible en el canal de Tiny, si no me equivoco. La moña la tengo activa, el chat lo tengo encendido por ahí. Vamos a darle el verdadero breakdown a esta vuelta. Han pasado varios días y estoy enfermo de ti. Dime que me hiciste mal. De mi memoria yo no te puedo borrar. Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar. No hay por qué seguir mintiendo, el tiempo está corriendo y no se puede parar. La soledad me sigue consumiendo, más te estoy extrañando. No lo puedo negar. Yo creo que las expectativas que le está poniendo Ozuna y Anuel mismo a los dioses se está yendo hasta un nivel alto. Ya en mi opinión, ya las expectativas de los dioses están acá arriba. Vamos a ver qué es lo que es con este tema. Esto es Produced by Tiny. Vamos a ver cómo está Tiny en la producción en estos tiempos. Suena bien, suena bien. Pero qué sé yo, siento que tiene como que mucho autotune y es normal, pero tiene unas vocales altas que si lo bajaban un poco y que saltaban esas que tiene de fondo, para mí sonaba más duro. Buen flow. Ese flowcito como entró ahí relax, más tranquilo, una voz más tranquila, le quedó bien. Eso de calla, le quedó bien, fíjate. Lo que yo hago contigo ya es instinto, es nuestro amanecer, yendo a la noche desaparecer, y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer juntísimo aquella vez. Ey, ahí están los salvajes. Ey, tranquilo, salvajes, manténgase en activo por ahí. No, le hablo claro. El temita está chilling. No, no, no es como que me va sorprendiendo mucho. Más me va sorprendiendo el jaque que tiene puesto aquí a Noel Charlatán. Esto es yo hablando mierda, pero Anuel Bebo, tú estás un poquito saludable. Los jerseys, tú sabes, te los puedes comprar un saicito más grande para que no te vea como que el jersey te está abrazando ahí, digo yo. Charlatán. Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer, yo trato de explicarte y tú no quieres entender, soy adicto a tu parte. Mancito dice, esto es fuego. Víctor Jiménez pone los fueguitos, está encendido. Edwin Portillo dice, bebecita. No, no, está bien, le gustan las jerseys de los bolsos. Diego, qué cabrón, como dice, le gustan las jerseys de Roma, como los bolsos. Soy adicto a tu parte, me hiciste un brujo que no puedo olvidarte, cada vez que te veo difícil de esquivarte, y después te estoy llamando con ganas de darte. Ah, me escucharon ahí a Osu, tirándose el Yankee ahí, lo escucharon, yo sé que ustedes lo escucharon. Tirándose el Yankee ahí, bebo, está aprendiendo mucho, Charlatán. Tú me dices a mí que esto es parte de los dioses, me he visto bueno como un tema de relleno, pero no digo un sencillo. Pero sabemos que esto es un tema de tiny, por respeto, yo diría que esto es un temita de favor de esos, o tampoco podemos esperar mucho. Llámale a Lambo, contéstale y dile que tú estás conmigo, que no hay nada que somos amigos, que solo fueron dos copas de vino, que los parían para el vestido de Valentino, que es algo divino. Sí, papi, denle like por las gatitas, están encendidas ahí, saludos desde RD, estamos activos. Están promocionando el auto, sí, ¿verdad que sí? Parece que le dieron la fundita o algo para promocionar la guagüita, porque están activos. Suena igual que la canción de Bebé de Ozuna y Anuel. Sí, por eso que te digo, esto fue un tema de esos que le regalaron a Tiny ahí, de favor, mi respeto, ¿verdad? Pero no es como que es otra abuela. A mí siempre me ha gustado como suena Anuel y Ozuna entonando los conos, cuando ellos tiran los coros que Anuel tira la main y Ozuna le tira como que la alta, siempre me gusta como suena esa combi ahí. Opinión del tema y videoclip adicto de Ozuna, Anuel, Produced by Timing. Diez siendo lo más cabrón, uno siendo una mierda, yo le voy a dar un ocho y medio. El corito está bueno y toda la vuelta, me gustó como le metió a Anuel, ese flow más relax, así como le empezó. Le quedó bien, le quedó bien, me tripió. Aparentemente nos dieron el fulletazo, dicen por ahí, el fulletazo, papi fulletazo. Pero como siempre les digo, Corillo, mi opinión aquí no importa un carajo, so a ti que estás viendo el replay, repórtate en los comentarios y déjame saber qué te pareció a ti, adicto. ¿Estás de acuerdo con ese ocho y medio? Tú le hubieras dado más, le hubieras dado menos, repórtate por ahí en los comentarios y déjame saber qué te pareció la vuelta. Sígueme en Instagram que es donde más activo estoy y yo sigo aquí live aunque nos hayan dado los fulletazos. Ya reino.